Amigos, no pensé hablar de nuevo de este tema, pero como ustedes saben, siempre salgo a dar la cara por mi familia, sin importar que por este video seguramente me voy a echar más enemigos. Sinceramente mi familia vale más que cualquier problema que yo pueda tener, así que les pido de favor que vean este video completo antes de dar cualquier opinión, que seguramente si lo ven completo van a cambiar su forma de ver este problema. Primero que nada quiero que sepan que hace más de un año yo intenté arreglar las cosas por privado con Kenia y no se pudo. Incluso le dije que podíamos subir algo juntos como una foto, un video, para hacer que esta guerra tan absurda entre fandom termine. Yo le expliqué a Kenia que no era para fama o dinero porque realmente no lo necesitamos, lo que necesitamos es que se supere ese problema que ya tiene años y siguen alimentando. A ella no le pareció tanto la idea, según que porque sus fans van a pensar que todo fue una broma, pero la verdad sinceramente yo siento que es porque a ella le conviene que el zorro siga comparándola con Kim. Kenia siempre ha usado ese tipo de estrategias para crecer. Incluso nosotros la conocimos por un video que se titula Me parezco a Kimberly Loaiza. Y la gente que la conoció antes de que trabajara con nosotros saben perfectamente que ese video fue con el primero que se dio a conocer porque es el video que más reproducciones le provocó. Incluso muchas personas la criticaron porque notaron que solamente se estaba colgando del nombre Kimberly Loaiza en YouTube. Así comenzó desde el principio y desgraciadamente así sigue. Solo que ahora tiene a una persona encargada de decir todo lo que ella quisiera decir. Yo sé que a estas alturas todos saben de quién hablo. Bueno, les voy a leer un mensaje que me mandó Kenia hace aproximadamente un año. Bueno, fue una respuesta a un mensaje que yo le mandé. Es un mensaje súper largo, pero lo que más me llamó la atención es esto. Entre gitanos no podemos leernos la mano. Yo te conozco a ti y tú a mí. Tenemos muchas cosas en común y creo que el salir adelante es una de ellas. No importa el camino que se tenga que recorrer. Peleamos hasta lograrlo. Lo que yo puedo decir al respecto es que le creo. Ambos luchamos por salir adelante. La diferencia es que yo no uso tácticas bajas como tener a un títere que diga las cosas que yo quisiera decir. Yo salgo, doy la cara y no me importa si me echo enemigos por eso. Yo simplemente no soy de los que tira la piedra y esconde la mano como ella lo hace. Yo sé perfectamente que si ella no quisiera que la siguieran comparando con nosotros, le dijera a su superamigo y ya. Kenia supuestamente por mensajes me dice que ya superó todo, que todo quedó en el pasado, que ella ya está en otros proyectos, en otras cosas. Pero no es lo que demuestra con su marioneta el zorro. No es lo que demuestra con los hechos. Siento que ella quiere como demostrar que ya maduró esa parte, que ya lo superó. Pero por debajo, manda al zorro a que siga enfadando y enfadando y reviviendo el problema que ya tiene años. Hace unos días le escribí de nuevo a Kenia intentando arreglar las cosas por privado. Porque me molestó demasiado que el zorro comenzó a decir que nosotros sacamos una canción el mismo día que ella para afectarla. Porque ella iba a sacar una canción el mismo día que nosotros. Como siempre, inventando cosas para provocar polémica y provocarle beneficios a ella por medio de mentiras. Zorro dijo que yo en mi canción puse en las etiquetas el nombre de Kenia y el nombre de su canción. Y su prueba fue esta. La casi casi dice Fuente, créanme. Actualmente hasta un niño de 5 años puede editar una foto así y ponerle lo que sea. Pero por qué no fue video, por qué no mostraste un en vivo, por qué no grabaste con el celular, que eso estaba pasando porque tiene que ser una foto que cualquiera puede editar. Lógicamente es porque es mentira. Si eso fuera verdad, más personas se hubieran dado cuenta. No se necesita ser muy inteligente para darse cuenta que él hace ese tipo de mentiras para que los fans de ella vayan a comentar en nuestra canción. Y así YouTube relacione ambas canciones y pongan su canción después de la de nosotros. Es una estrategia para generar vistas solamente. Solo son planes para subirle el rating a ella colgándose de nosotros. Y esa estrategia tan baja para generar vistas fue aprobada por Kenia. Yo se los puedo asegurar a que fue aprobada por ella porque el zorrito mismo dijo esto. A ver, dos cosas. Una, siempre le pregunto a Kenia si yo puedo compartir ciertas cosas y cosas que no. Si ella me autoriza, lo puedo platicar. Él mismo está aceptando públicamente que él antes de hablar de ciertos temas le pregunta a Kenia si puede hablarlos. Y si Kenia le dice sí, él prosigue con el tema. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que Kenia aceptó que hablaran de la canción de Kim y Nia? Claro que sí. Es obvio que Kenia acepta que la comparen con Kim. Si ella no quisiera que eso ya pasara, ella simplemente hablara con su mejor amigo y le dijera Oye, ¿sabes qué? Ya no hables de mí, no me relaciones con ellos, por favor. O ya no critiques a Kim porque la gente ya se está dando cuenta que viene de parte de mí, entonces ya párale con eso. Si ella quisiera le dijera algo, si es de verdad su amigo como dicen, pues la apoyaría, ¿que no? Es todo lo contrario. Ella evidentemente quiere hacernos mal y en base a eso generar polémica para ella crecer por medio de esa polémica. Si quisiera parar con esto, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Miren, para que se den cuenta, yo le escribí a Kenia antes de subir este video y le dije que iba a ser un video si no podíamos arreglar las cosas por privado. Le pedí de favor que le dijera a Zorro que dejara de compararla con nosotros, que ya era demasiado, que todo el tiempo estaban viendo cómo tener beneficios por medio de nosotros cuando nosotros ni en cuenta ya hace muchos años que dejamos eso en el pasado realmente. Los que siguen alimentando, estos son ellos. Es más, en ese audio súper largo que le mandé, hasta le dije que era capaz de decirle cuándo íbamos a sacar canciones nosotros para que ella programara sus canciones y no chocaran con las de nosotros porque a ellos les molesta mucho eso, a nosotros no nos molesta. Es como si a Bad Bunny le molestara que Balvin subiera una canción el mismo día que él. O sea, no tiene nada que ver, no tiene ningún problema. O sea, cada quien brilla por su propio talento. Pero en verdad yo le dije a Kenia que le podía dar fecha, yo no tenía ningún problema. Yo no ando viendo cuándo va a sacar una canción a ella para yo sacar una... O sea, no tiene sentido de verdad. Y ella prácticamente no aceptó. O sea, ella me dijo como, no estoy de acuerdo con su contenido, yo no lo controlo. Pero entonces, si no estás de acuerdo, no te gusta su contenido, ¿por qué lo sigues? Si realmente solo lo sigues o lo quieres por su persona y no por su personaje, pues nomás síguelo en WhatsApp porque en sus redes sociales es una mierda de persona. Pero si lo sigues es porque te gusta su contenido. O sea, es normal. Todos aquí seguimos a la persona de la cual nos gusta su contenido. Ojalá y la gente comprenda que un personaje no te excusa del acoso, del bullying, de las humillaciones. Ella sabe realmente que él no es un personaje. Personaje del chavo del ocho y esa gente que hace reír. No él que humilla, que acosa, que extorsiona, que filtra cosas íntimas. Eso no es ser un personaje. Kenia me dijo que era su amiga porque cuando surgió nuestro problema con ella, él fue el único que la apoyó. Pero, ¿ustedes en qué creen que la apoyó? En tirarnos mierda. En eso la apoyó. Ese es el apoyo que ese ser le ha dado a Kenia y que ella quiere. Es el apoyo que ella necesita. Una persona que hable todo lo que ella quisiera hablar. No creo, sinceramente, que las palabras que el zorro le pudo dar de apoyo a Kenia no se las hayan dado su familia, sus amigos, gente cercana, gente que la quiere. Él no fue su apoyo. Ella se unió a él para que fuera su aliado y así poder tirarnos toda la mierda que ella quisiera tirarnos sin ella meter las manos. La típica persona que tira la piedra y esconde la mano. Yo no me creo la mentira de que es su amigo. La realidad es que es su empleado. Muchas personas de su alrededor han dicho que ella le paga a ciertas personas para que hablen lo que ella quisiera hablar. Incluso su mamá y su esposo, o sea, el esposo de su mamá, en una ocasión comentaron algo así por encimita, pero lo comentaron. Lógico lo que está diciendo Mauricio en este momento, o sea... Quiero saber cuánto es lo que le pagan, cuánto es lo que le pagan al MAU-RG1 por salir hablando estas estúpidas. Dice que asegura la señora que me pagan a mí, que Kenia y Mario me pagan a mí por yo hablar de este problema. Cuando yo la conocí, ese día a mí me empezaron a tirar en Twitter porque yo era tu prima y me ponían como... Estás fallándole y shalá, shalá. Y yo contesté algo como de que... No me acuerdo, como que jamás te fallaría, que superen las cosas que pasaron, no sé qué, algo así. Hace mucho no me acuerdo. Entonces el sordito me tiró a mí. Ahí hablo medio raro porque traigo un areta en la lengua. Y él me tiró a mí y la Kenia, no, yo hago que él haga todo, yo lo manipulo, yo le voy a decir que no te tira a ti, yo le voy a decir que no sé qué. Y yo dije, sí, el sordito es el que más le tira mierda al Juan, es el que más le tira mierda a la Kim, entonces tú lo manipulas, pendeja. Y yo desde ese día dije, esta está loca. Y fue la única vez que fui con ella a su casa. Y dije, jamás vuelvo a venir. Pónganse a pensar, si personas tan allegadas a ella, o sea, su madre, su misma madre, llega a comentar y apoyar el comentario de su esposo, es porque algo pasa. Si el río suena es porque piedras lleva. Después de eso el zorro se sube y habla de su mamá y es como, ¿quién puede ser amigo de alguien que ofende a tu madre? De verdad, yo no me la creo. Si ustedes son fáciles de engañar, pues es su problema. Yo la verdad siento que es cuestión de tiempo para que la gente poco a poco se vaya dando cuenta de la realidad de las cosas. Y no dudo, de verdad, no dudo que Kenia y zorro tengan conversaciones falsas para en caso de que la gente abra los ojos, ella poder lavarse las manos diciendo que no lo apoyaba, que nunca estuvo de acuerdo, no sé, ahí inventar alguna pelea entre ellos dos, ellos mismos obviamente. Y mostrarla. Porque de verdad conozco las tácticas bajas de ella y de él. No sé si ustedes se han dado cuenta que ella le ha dado más poder a ese hombre, ella lo ha mencionado en sus videos, como que indirectamente le quiere dar más fama para que sus ataques hacia nosotros tengan más impacto, o sea, como que lo empodera más. Y trata de limpiarle la imagen con que, ay, es un personaje, él es una buena persona, él no es lo que ustedes piensan, o sea... No solo eso, ella me ha apoyado de múltiples formas, o sea, les voy a contar solamente una. Hace mucho tiempo cuando yo decidí levantar una denuncia en contra de cierta persona, ella me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Si necesitas dinero para tu abogado, yo te lo doy con toda confianza, pídemelo. Y sí, yo le he dado las gracias a Kenia por el apoyo que de alguna forma me ha dado y también sé que a muchos... Tengo a otra persona que ustedes aman, otros odian, yo lo amo porque es un gran amigo, es una persona que me ha brindado muchísimo apoyo, independientemente de su contenido o no, para mí es una gran persona. Quitando redes sociales, quitando todo, yo sé que a algunos no les gusta, pero igual... Yo la amé y es mi querido Javier. Vamos a ver qué me dice Javier. ¡Ay! En mi dos audios, en dos audios de un minuto. Aquí se me fue todo el video con Javier. ¡Ay, no, amiga! Vamos a escuchar, estoy nerviosa. Hola, bebé, ¿cómo estás? Oye, pues, vamos a comenzar con esto de qué opino sobre ti y si... ¿Qué te hace pensar que un personaje tiene el derecho de burlarse del físico, de desear la muerte a un bebé en gestación, de hacer todo ese tipo de cosas? ¿Qué te hace pensar que es un personaje? Quiero que tú, que estás viendo este video, me respondas esto. Tú podrías ser amigo de una persona que ofende a tu mamá, que le desea la muerte a un bebé en gestación, que se burla de una embarazada por los cambios físicos que tiene, que intenta sabotearle el trabajo a una mujer que solamente está trabajando, o a más personas, a todas las personas le intentas sabotear el trabajo. ¿De verdad tú serías amigo de él? ¿A una persona que acosa, a una persona que extorsiona, a una persona que humilla? ¿De verdad tú podrías ser amigo de él? Si tu respuesta es sí, es porque internamente eres la misma persona. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y volviendo al tema de las etiquetas, es una vil mentira. Y tampoco saco canciones cuando ella va a sacar. Las casualidades existen. Y para empezar, me metí a checar y no salieron ni siquiera el mismo día. No sé por qué tanto alborotos y no salieron el mismo día. Nosotros realmente no la necesitamos para vistas. No creo que no se den cuenta. Pero en cambio, ella sí ponía etiquetas en sus videos con nuestros nombres. Incluso escribió Jukifeto en las etiquetas de sus videos. Y eso sí está demostrado en video. Incluso MauRG1, que hizo la noticia de eso que hizo Kenia, él les dijo cómo se llamaba la aplicación en la cual ustedes podían ver que era totalmente cierto que Kenia se colgaba de nuestros nombres y de Jukifeto. O sea, imagínense cómo es poner Jukifeto. Una frase, una palabra que inventó un acosador, su mejor amigo, y ella colgarse de eso. O sea, ¿por qué? Esto ustedes lo pueden descargar, o sea, pueden corroborarlo ustedes mismos descargando la aplicación, la extensión de Vid y Cubision for YouTube. Es totalmente gratis. Y pueden andar guacamoleando, ¿no? Utiliza etiquetas de video como Kenia, ok, Kenini, Music, Keniaos, Juan de Dios Pantoja otra vez, Kimberly Loaiza, y creo que ya nada más J Balvin, otras cosas, pero ahí no tanto hace referencia a Jukilop. Lo que sí me llamó mucho la atención es que utilizaba la palabra Jukifeto, güey. Jukifeto, la verga. Vamos a poner otro video, a ver qué etiquetas tiene en ese video, etiquetas de video. Otra vez Jukifeto, Jukilop, Kim, que lindura. Lo que más me caga de todo esto es que la gente justifica todo ese daño que le hacen a Kim con los errores del pasado, errores que ni siquiera fueron de ella 100%. El que de cierta forma la metió en problemas fui yo, pero eso fue hace años y no fue solamente por mí, fue por el problema que tuvimos entre Kenia y yo. De verdad, no creo que no se den cuenta que nosotros ya pasamos la página, que nosotros hasta padres somos ya, o sea, estamos formando una familia, estamos enfocados en muchos proyectos, no estamos pendientes a ella porque no la necesitamos, de verdad. Ella fue la que nos buscó a nosotros, ella nos necesitó desde el primer momento. No entiendo de verdad a las que justifican el odio hacia Kim, porque supuestamente Kim en el pasado no defendió a una mujer cuando lo necesitaba. Yo quiero preguntarles, ¿todas son libres de pecado? ¿Ninguna de ustedes se ha equivocado en alguna ocasión? Yo creo que sí, y lo importante es mejorar, aprender y superar. ¿Acaso ustedes miran a Kim actualmente haciendo una crítica, poniéndose en contra de alguna mujer o de alguien? Claro que no. De verdad, no se vale que justifiquen el acoso actual con errores del pasado, porque para empezar ni fue error de Kim, fue un error de Kenia y mío. Es que no entiendo por qué justifican el pasado con el presente. O sea, todos aprendemos. Es como si mi mamá actualmente me dijera, ¡Ey, yo te trato así porque de niño me hiciste esto y me dijiste esta grosería y te portabas así! O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que yo no pueda actualmente defender a mi mujer porque me dicen, ¡Cállate, tú no la puedes defender porque algún día le tiraste a una mujer! Y es como, ¿y qué? Entonces, ya porque algún día me equivoqué, no puedo defender a mi hija, a mi mujer. ¿Qué te hace pensar que uno no cambia? Yo no me explico por qué tanto hate hacia Kim. Si Kenia, ella misma, ha dicho que no tuvo problemas con Kim, que ella según la quiere mucho, que ella le agradece a Kim porque con ella no tuvo problemas. De verdad, yo a ella la quiero demasiado y se los digo de corazón. Yo estaré infinitamente agradecida por todo lo que ella me aportó y me dio. Es una niña de un gran corazón. Que espero y rezo con todo mi corazón de que algún día se dé cuenta lo fuerte y lo capaz que es ella misma. Yo sé que ella está viendo esto y sabe que lo que le digo es de corazón. Siempre fui sincera contigo, así como lo fuiste conmigo. Y saben, si eso es verdad, ¿por qué en cuanto pudo se burló de Kim? ¿Por qué hizo ese roast burlándose de Kim? Kimberly, gracias al roast de Kenia, fue mucho más humillada en internet. Y eso que Kenia había dicho que no tenía problemas con ella, que era su amiga, imagínense tener una amiga así. Ustedes pónganse a pensar, si no tuvo problemas con Kim, ¿por qué la sacó de esa manera en su roast? ¿Por afectarme a mí? ¿Por tirarme a mí? ¿Por qué tuvo que involucrar a una persona inocente en un problema que tuvimos ella y yo? La respuesta es obvia. Porque para generar vistas, no tiene a una mejor persona que a Kim. Ella se colgó de Kim desde que comenzó. ¿Por qué? Porque ella es la que le ha funcionado. Entonces, así sigue. Yo hace poco tuiteé muy enojado porque de verdad me molesta que pasan y pasan los años y siguen humillando a Kim. Y el zorro lo quiere justificar con que nosotros en algún tiempo le quisimos arruinar la vida a una persona cerrándole las redes sociales. Amigos, eso no es arruinarle la vida a alguien. Las redes sociales no son nuestra vida. Arruinarle la vida a alguien es lo que quisieron hacer conmigo, sacando videos íntimos, sacando tantas cosas, tantas mentiras, tantas relaciones falsas por aquí y por allá, que con hombres, que con mujeres, que con un... No sé, o sea, inventaron realmente muchas cosas. Eso sí es atacar la vida de una persona. Arruinar una vida es desearle la muerte a un bebé en gestación. Es burlarse de una embarazada que está sufriendo cambios y que incluso tiene cambios hormonales, cambios en sus sentimientos y se aprovechan de eso para hacerla sentir mal. Eso sí es arruinar la vida a alguien. Yo no quise arruinarle la vida a Kenia. Yo quise terminar con un negocio que ambos crecimos. Ella no lo hizo sola. Y yo sé que algunas personas se molestan cuando se habla de negocios en este tipo de cosas, pero seamos realistas. Lo hacemos por cariño. Bueno, al menos yo. Yo puedo decir que quiero mucho a mi fandom. Quiero mucho a las personas que me siguen. Pero no vamos a negar que hay un negocio detrás, que existen pagos, ¿sí? Que hay marcas que nos pagan por promocionar sus cosas, ¿sí? Yo no entiendo por qué tanto lío, por qué tanto drama por sus redes sociales cuando ella sabía realmente, antes de trabajar con nosotros, que para trabajar con nosotros iba a tener que ser sus redes sociales. Ella lo sabía y ella lo aceptó desde el principio. Sé que no muchos lo saben, pero mi socio y manager, Leonardo de la O, y yo tenemos una agencia en la cual firmamos talentos para ayudarles a acercarse con marcas, para conseguirles colaboraciones, para ayudar a que sus números crezcan. Y todas las personas que están en nuestra agencia están de acuerdo con los términos que les hemos puesto. Si están dentro de nuestra agencia, es porque quieren crecer más, porque quieren un mejor manejo. Y eso no está mal. En la industria, así es. Si no, no existieran tantas firmas de artistas, con disqueras. O sea, no sé ustedes, pero yo prefiero un 70% de una sandía que un 100% de una uva. Pónganse a pensar en eso. Si alguien suma a tu carrera, claro que merece un porcentaje. Nadie trabaja gratis. Hasta yo mismo tengo que darle porcentaje a mi manager, a la disquera, a muchas personas. No tiene nada de malo. Eso así es. El negocio así es. Quien diga lo contrario, es porque realmente no sabe nada de este tipo de negocio. Además, si les parece a ustedes o no, qué importa. A ella sí le pareció. Y mucho. Ella sí firmó nuestro primer contrato, nuestro primer acuerdo. Además, Kenya no era nuestra amiga cuando comenzamos a trabajar con ella. Nosotros le mostramos los términos y ella aceptó. Muchos dicen, ah, pero igual ella lo hubiera logrado por sí sola, con su talento. Y es como, ¿cuántas personas conoces que tienen un talento increíble? Gente que ves en la calle que tienen más talento incluso que todos los que estamos en internet. Hay personas que tienen talentos increíbles y nunca se van a conocer por falta de oportunidades. Y precisamente, nuestra agencia lo que hace es buscarle oportunidades. Aunque lo intenten negar, nosotros le ahorramos un camino que quizá, sin nuestro apoyo, sin nuestro empujón, no hubiera logrado sola. Ella tenía 100 mil suscriptores cuando la conocimos en aproximadamente, creo que dos años. Y su video más viral, su video con más reproducciones, el video que más suscriptores le dejó, se titula Me parezco a Kimberly Loaiza. Cuando comenzamos a trabajar con ella, en un par de meses, de verdad, en un par de meses, la encaminamos a los 5 millones de suscriptores. ¿Cómo van a comparar? 5 millones de suscriptores con 100 mil. Ambos son importantes porque son personas que te apoyan, que confían en el proyecto, en el talento de cada persona. Sí, pero no me van a negar que es un cambio muy radical. Nosotros realmente le ayudamos a que millones de personas la siguieran. Y claro, yo sé que las personas que la siguieron es porque les gustó lo que hacía, les gustó su vibra, pero quiero que recuerden que cuando recién la metimos al team, no la querían. Cuando recién la metimos al team, mucha gente la criticaba, la humillaba, no les daba buena espina. Incluso nosotros, Kimberly y yo, hicimos un video hablando de ella, defendiéndola. O sea, de verdad nos pusimos, dimos la cara por ella, y la defendimos en un video. Aquí les voy a dejar un poquito de ese video. Llegaste al millón solo porque te colgaste de Kim y Juan. Así que deberías agradecer porque fama no tienes. Gracias a Kim y a Juan llegaste al millón. Solo por Kim y Juan. Llegaste por Juan y Kim. Si no fuera por Kim y Juan, no llegas a nada. Aquí como que no escribí muy bien, te quedas, o vete de hooky love, hija de tu... Vete, solo quieres bajarle a... Solo quieres bajarle a Juan. Solo quieres bajarle a Juan a Kim. El odio desaparece del mundo fea de... No más que intentes ser como Kim, nunca podrás. Date por vencida, vete, das asco, fuera de hooky love. Hashtag. Si lo quieren ver completo, aquí va a estar. El punto de todo esto es que no me van a negar que nosotros pusimos muchos ladrillos en la carrera de una persona que ahorita solamente intenta buscar beneficios de nuestra parte de una mala manera. De verdad, gente, luego de firmarla, luego de comenzar a trabajar con Kenia, no pasó ni siquiera un año. De verdad, pasaron meses para que ella comenzara a cambiar su actitud. Millones de personas la empezaron a seguir. De verdad, se hizo demasiado conocida y es como que se le botó la canica. O sea, como la típica persona que no tiene nada y cuando tiene se vuelve loca. O sea, como si se le hubiera subido la fama. Yo creo que se le subió la fama realmente porque cambió demasiado. Ya los últimos días de nuestra relación con ella ya no eran iguales. O sea, ya todo le molestaba, ya no estaba de acuerdo con acuerdos que hicimos desde el principio. O sea, ya no quería respetar los acuerdos que habíamos tenido cuando comenzó. Entonces, yo noté esa actitud de ella y yo también empecé a cambiar. Obviamente, no la voy a tratar bien si ella no está dándole un buen trato a todo mi equipo, a mí, a las personas que la ayudaron a crecer. Pues claro, yo también me voy a poner fuerte, yo también me voy a poner en mi plan de que no, pues así se van a hacer. Dijimos esto y vamos a seguirlo. O sea, obviamente, yo tenía que tener alguna reacción. No me iba a dejar tampoco. De verdad, al final peleamos por tantas tonterías, o sea, había cosas tan absurdas que le molestaban y es como, de verdad, nada de esto te molestaba cuando empezamos a trabajar. Porque claro, primero buscó el beneficio. Una vez que tuvo ese beneficio, que logró su objetivo, ya nosotros para ella somos los peores, somos malos, ya no la merecemos. Bueno, yo, yo no la merezco porque casi todo el problema fue conmigo. No se les hace una casualidad que solo con ella tuvimos ese problema porque el tiempo lo ha dicho todo. Yo sigo con los mismos con los que empecé, sigo con Katia Vlog, con el Supertrucha, con el Francisco Aluvé y con muchas personas más que están en mi agencia que ustedes ni se imaginan y con nadie hemos tenido un problema similar al que tuvimos con Kenia. Y si yo me exalté con ella y le peleé muchas cosas es porque yo también empecé a notar que comenzó a hacer cosas muy extrañas en contra de Kimberly estando en la misma casa de Kimberly. Curiosamente ella comenzó a desinteresarse de nosotros cuando le llegó la fama. O sea, comenzaron los conflictos, comenzó a molestarle todo, comenzó a hacer jugadas extrañas en el team, la veíamos que de repente como que estaba grabando con su celular a escondidas, como que estaba preparándose para su salida. O sea, ¿por qué creen que ella misma dijo que ella tenía muchos videos, muchos audios? ¿Por qué creen que ella se preparó tanto antes? Ella misma dijo que tenía tantas cosas que podía terminar con mi carrera. ¿Por qué creen que tiene tantas cosas? ¿Por qué alguien se preparó tanto? ¿Cuál era su plan desde el principio? Porque yo sé que si yo hablo, Juan, que si yo digo exactamente y muestro todas las pruebas que tengo, todos los audios, todos los videos, literal, Juan, te acabo, o sea, acabo con tu carrera. Eso fue de verdad horrible, fue como tener a nuestro enemigo en nuestra propia casa, o sea, no se lo deseo a nadie. Y esas cosas de las que habla que me van a destruir mi carrera y todo, sí las ha sacado, pero poco a poco. ¿Ustedes creen que no tenga nada que ver con todo lo que ha salido de mí? O sea, ¿ustedes creen realmente que todo eso que salió hace poco, bueno, todo el tiempo están saliendo cosas de mí? ¿Ustedes creen que ella no tenga nada que ver en eso? Yo creo que sí. Ella estando en nuestro team comenzó a asesorarse con abogados para salirse de nuestro contrato, comenzó a asesorarse con su ex para hacer un plan, o sea, de verdad, es muy obvio que ella ya tenía planeado salirse. Yo lo noté, estando ahí, yo lo noté, yo la notaba extraña, siempre quería estar ya en Mazatlán, ya no quería estar en Tijuana donde estaba todo el team. Por eso mismo, a mí se me prendió como un foquito, una alerta, y dije, algo raro está pasando aquí. Mandé a hacer un contrato más elaborado y le presenté otro contrato a ella porque el primer contrato que teníamos con ella lo había hecho mi asistente Zapari. O sea, era un contrato simple realmente. Y el segundo sí lo mandé a hacer con abogados profesionales y ustedes se preguntarán ¿para qué hice eso? Pues para que mínimo si se va de la casa siga repartiendo porcentajes de una carrera de la cual fuimos parte. Es solamente justicia, es si tú estás en un negocio con un amigo, con alguien, no tiene que ser tu amigo, con un conocido y tiene éxito y luego la otra persona te quiere sacar de la jugada y quedarse con todo, eso no es justo. Pero al final así pasó, así quedó todo ventajosamente y para que lo sepan, nosotros no tenemos ni un tipo de ingresos de Kenia desde sus nuevas redes sociales. Desde nuestro problema hace más de tres años no tenemos ni un tipo de ingreso de ella. Ella tiene su 100%, no sé con quién lo reparte, con otras personas que ni siquiera estuvieron cuando ella comenzó. De verdad, es momento de que la gente se dé cuenta que existen contratos, que existen acuerdos que se tienen que respetar simplemente porque ella en algún momento lo aceptó. Yo siento que es más la inmadurez de ella de no querer seguir ya un contrato que aceptó en un momento. Kenia no solo con nosotros ha tenido este tipo de problemas. Kenia después de nosotros firmó con una disquera en la cual ella no respetó ciertas cosas, subió una canción, no sé, un rollo, o sea, hubo un desacuerdo y la disquera ¿qué hizo? Le borró la canción porque existen acuerdos y si ella no los respeta ellos pueden hacer válidos los contratos. ¿Y ella qué hizo después de que esa disquera actuara? Se grabó llorando, victimizándose, hablando mal de la disquera que eran unos rateros que era la peor empresa del mundo. El oso ya no está disponible en YouTube. Ay no, qué coraje, te lo juro. Y probablemente tampoco va a estar disponible en Spotify ni nada por unas personas tan rateras se los juro porque no puedo. Lo peor que son personas que no puedo mencionar por asuntos legales, son personas que no puedo decir sus nombres ni nada, que tienen la peor empresa del mundo, la empresa que más roba. Y adivinen qué pasó después de que Kenia hablara de esa disquera, después de que Kenia falló con el contrato de confidencialidad que seguramente esa disquera le puso. Pues la disquera presionó para demandarla, se supo porque la disquera es de Mazatlán, Mazatlán es muy chico, se sabe. La disquera presionó para demandarla y ella para que no le pasara nada, o sea, para que no pasara a mayores, tuvo que hacer un video disculpándose con la disquera y diciendo que fue un arranque de ella y arrepintiéndose. Me desesperé y yo busqué otra manera de sacar mi música, lo cual está mal, no debía hacerlo y eso lo acepto. Ustedes saben que yo soy así. Y eso que esa disquera la agarró cuando ya ella era más conocida, cuando tenía mucho más números, cuando nosotros la firmamos no tenía los números que tenía cuando esa disquera comenzó a trabajar con ella y ustedes díganme cuándo han visto que ella se disculpe con nosotros. ¿Saben por qué no se ha disculpado con nosotros? Porque nosotros no procedimos legalmente, nosotros no quisimos arruinarle la vida, nos dio flojera todo eso de demandarla, de ir a citas, o sea, ya dijimos, ¿sabes qué? Bueno, si ella es una malagradecida es su problema, no la demandamos, pero como esa disquera sí lo hizo, ella tuvo que subirse disculpándose, pero no son disculpas sinceras, son disculpas por presión. Nosotros no la demandamos porque siento realmente que poco a poco la vida se encargará de ponerla en su lugar. Aunque saquen una polémica nueva y resurja, como ahorita a lo mejor seguramente se van a aprovechar de esta polémica. Pero siento que algún día alguien va a llegar y va a mostrar unas pruebas que la van a dejar sin armas. Eso es lo que yo siento y confío que eso va a pasar. Me encantaría que eso pasara con este video, pero si no pasa algún día va a pasar. Además, no sé si solo sea yo, pero me he dado cuenta que últimamente están subiendo mucho en TikTok, incluso casi todas las pruebas que tengo son de TikTok porque me aparecen en Para Ti. Muchas personas que se están dando cuenta, muchas personas que están atando cabos con las cosas que ella últimamente ha dicho y se están dando cuenta que todo fue un teatro de ella. Siento que cada vez apoyan menos al zorro. Eso sí lo he sentido, de verdad. Quiero que les quede también claro que nosotros no solamente le ayudamos a crecer sus redes. Yo le financié todo el equipo que ella necesitaba para hacer videos, computadora, cámaras, todo lo que necesitaba. Yo se lo financié. Ella me lo pagó poco a poco en abonos. Ella misma mostró a sus seguidores la libretita donde cada que me abonaba yo le tenía que firmar. Ahí está mi firma. Ustedes pueden verlo. Ella misma lo mostró. Aquí están todas las firmas de que le debo a Juan 5 mil pesos de un giveaway. Aquí está. Lo que me llegó de YouTube le debo. Además, la computadora. Le pagaba los boletos a Mazatlán y esa es la firma de Juan de Dios. ¿Cuánto jamie? ¿Y a poco eso no les hace pensar por qué tanta desconfianza desde el principio? ¿Por qué tenía que ser con firmas como si fuera un préstamo con intereses? Yo le hice un préstamo por apoyarla. No tenía intereses, no tenía un beneficio por ese préstamo. Teníamos un beneficio por su carrera pero no por ese préstamo. Igual yo nunca tuve problemas con firmarle. Yo le firmaba porque no sé, o sea, me daba igual. Sí decía como que esta mora ¿por qué tanta desconfianza? Pero ahora que lo pienso siento que era muy obvio lo que ella quería con nosotros. O sea, si se ponen a pensar todas esas cosas ella estaba preparándose. como que ella con sus acciones demostró que con nosotros solamente quería el beneficio y después irse y tener todas las pruebas en caso de cualquier cosa. Mira, yo le pagué y aquí me firmó aquí esto, aquí el otro. Y de verdad, si se lo preguntan nosotros sí sentimos feo porque se siente gacho a apoyar a una persona que crezca y después esa persona busque la salida. O sea, ni siquiera teníamos como que tanto por ciento. Teníamos un 25% de su carrera. O sea, ella tenía la mayor parte cuando nosotros habíamos hecho un trabajo que ella no pudo hacer sola. Es más que obvio que todo fue un plan de ella porque cuando yo le presenté el segundo contrato le dije que si no firmaba ese contrato sus redes sociales se iban a eliminar. Y a ella no le importó tanto. O sea, yo por eso no entendí por qué se subió llorando tanto por sus redes cuando le dijimos eso y ella dijo ok, está bien. Ella misma contó que le iban borrando los videos y que ella sentía feo pero mentiras. Ella estaba con nosotros y era todo bien. Yo no quiero seguir con ustedes. Ella fue lo que nos dijo. Ella dice que no firmó ese contrato porque era muy agresivo y tenía que pagar mucho dinero si se quería salir. Pero ustedes por qué creen que se enfocaba tanto en que se quería salir? O sea, ella se enfocaba en no, es que si me quiero salir tengo que pagar tanto. Por qué creen que se enfocaba tanto en eso? Pues porque se quería salir. Porque ella quería tener el 100% de sus ganancias. Díganme ustedes qué le costaba firmar y ya simplemente no sé, dejar de hacer contenido con nosotros, hablar con nosotros y decir, no sabes qué? Pues yo voy a hacer mi contenido por allá. Les voy a seguir repartiendo ganancias porque ustedes fueron parte de esta carrera. Ustedes me impulsaron y lo merecen. Total, el contrato no la obligaba a estar con nosotros. El contrato no era ilegal, no tenía nada en contra de ella. No sé si ustedes saben pero cuando un contrato tiene algo ilegal, algo que vaya en contra de los derechos humanos se convierte en un contrato ilegal. Por lo tanto, ese contrato no tiene validez ante la ley. O sea, es un contrato nulo. Pregúntenle a cualquier abogado que conozcan, por favor. O sea, el contrato no tenía nada grave. O sea, era un contrato laboral. Era un contrato de negocios. No le iba a pasar nada por ese contrato de verdad. Solamente tenía que repartir sus ganancias. Y ella simplemente no quiso. No le importaron sus redes sociales porque ella sabía perfectamente que si hacía unas redes sociales nuevas la iban a volver a seguir. Es como si Kimberly hiciera su Instagram y abre uno nuevo. Claro que muchas personas la van a seguir. La mayoría de las personas que la conocen la van a seguir. Porque pueden cerrarle sus redes sociales pero la gente no va a olvidar a la persona que seguía. O sea, no cerrar las redes sociales te quita el mapa en automático. Claro que no. Y menos saliendo, victimizándose, llorando, haciendo un caos por algo que ella sabía desde el principio que iba a pasar y ella aceptó desde el principio. Ella sabía que iba a tener más personas que cuando ella comenzó sola. Ella sabía porque ya estaba planeando su salida con el zorro. Es obvio que ya estaba todo eso planeado. Y si no, después de que le cerraron sus redes, ella vio esa manera porque conoce al zorro desde hace tiempo. Incluso el zorro una vez la criticó a ella. Y ella sabe perfectamente quién es él y qué es lo que hace. Entonces ella decidió unirse a él. Ella dice que supuestamente no es de las que aprende, es de las que enseña. No se imaginan cómo era Kenya cuando comenzó con nosotros. O sea, hay muchísimas cosas que no sabía y nosotros le enseñamos. Incluso aprendió también a crecer otras redes sociales sin necesidad de ella meter las manos. ¿Ustedes cómo creen que en medio de una desgracia, de una depresión va a salir su hermana a comenzar a ser youtuber diciendo que cuando Kenya llegue a un millón de suscriptores en su nuevo canal va a volver a YouTube? O sea, ¿por qué poner una meta en medio de esa depresión para poder volver? ¿Acaso con el millón de suscriptores ya se le quitó la depresión, se olvidó de los problemas y ella ya pudo seguir adelante y salir en videos? Amigos, tenemos que hacer que ese canal llegue a los 500 mil suscriptores, pero solo así Kenya puede explicarles todo y que sepan cuál es su cuenta real. Es obvio que fue una estrategia. Si ustedes ven el video de su hermana, se ve claramente que tiene millones de cortes. Dice una palabra y es un corte, dice otra palabra y es un corte y es porque es obvio que estaba leyendo, es obvio que fue una idea de Kenya. No se crean esa mentira, de verdad, no se la crean. Y bueno, supongamos que es una estrategia, todo bien, todos hemos hecho estrategias en internet, pero eso no es comenzar de cero. Para todas las personas que dicen es que comenzó de cero por lo que le hicieron, eso no fue comenzar de cero. Comenzar de cero fue cuando en casi dos años logró 100 mil suscriptores y colgándose el nombre de Kim. Y ahora con toda esa polémica, con todo ese drama que hicieron, con un solo video tenía más de un millón de suscriptores y bien por ella, pero cuál era la necesidad de seguir burlándose de nosotros, porque la necesidad de hacer un roast de esa manera, eso no fue un roast, esa fue una tiradera directamente a mí y a Kimberly. Porque si ya se había beneficiado, ya estaba libre, ya tenía más de un millón de suscriptores, tenía muchos seguidores en sus nuevas redes sociales y era totalmente libre, eran de ella. ¿Por qué quería más beneficio? Porque ella quiere más y más todo el tiempo y lo sigue queriendo, por eso sigue teniendo al zorro de su lado. Yo recuerdo que cuando vi ese video donde sale llorando, yo me puse mal porque dije, ¿qué? O sea, ella no demostró esos sentimientos cuando le dijimos que eso iba a pasar. ¿Por qué se victimizó tanto por algo que ella ya sabía que iba a pasar? Eran acuerdos que ella aceptó. Y bueno, ok, hasta ahí, todo bien, ya, ella hizo su carrera por su lado, todo bien, ya tiró lo que tenía que tirar con guantecito blanco, pero tiró, llorando, pero tiró. Nosotros no la demandamos y aún así hay gente que dice que le quisimos arruinar la vida, que le queremos arruinar la vida, hay gente que actualmente dice que todavía estamos queriéndole arruinar la vida a ella. ¿En qué cabeza cabe? Ni siquiera la demandamos cuando tenía un contrato con nosotros y lo incumplió. Pero bueno, yo no entiendo por qué Sikenia logró que muchas personas le creyeran. A base de llantos, a base de victimizarse, a base de contar lo que pasó con nosotros, ¿por qué tuvo que hacer ese roast? O sea, ¿por qué? Si ya había hablado que con Kim no tuvo problemas, que a Kim la deja fuera del problema, que ella es muy buena. Ella habló bien de Kim en teoría y saca ese roast. Kimberly, antes del roast de Kenya no se había grabado públicamente, no había dicho nada de Kenya. Kimberly no había dado la cara, no había dado ninguna declaración de Kenya. Busquen las fechas si quieren, vayan a internet y busquen fechas y se van a dar cuenta que Kimberly, antes del roast de Kenya, no había dicho nada en contra de Kenya. Claro, después del roast de Kenya, nosotros hicimos un video super largo contando nuestra experiencia con ella. El video está aquí si lo quieren ver completo. Pero Kimberly en ese video fue la primera vez que habló de ella y la gente se molestó porque la estaba atacando cuando, ¿qué esperaban? O sea, una de sus amigas la humilló en un video, en una canción solo por generar más vistas, la humilló, de verdad, eso fue una humillación. ¿Qué querían? Que Kimberly se quedara callada, tanto que le dicen que es humisa, que a mí no me dice nada, que no me deja. O sea, de verdad, ustedes querían que Kimberly se quedara callada ante esa humillación que le hizo su amiga, con la cual no tenía problemas y actualmente la crucifican todo el tiempo porque déjalo, ese hombre no te merece, se nota que eres infeliz con él. ¿Ustedes qué saben? Si Kimberly no quisiera estar conmigo, no estuviera conmigo, nuestra familia es real, nuestro amor es real, vamos para 10 años, 10 años y mucha gente no ha apostado en nuestro amor y seguimos juntos. Mucha gente apostó por la relación de ella, de Kenia, que es mejor que Hockey Lobby, no, que esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con su team? Yo sigo con los mismos y con la misma mujer. Si Kimberly quiere estar conmigo es porque ella quiere, dejen de presionarla con algo que ella no quiere, todo el tiempo la están presionando, ella se enfada, yo vivo con ella y ella me demuestra cómo se enfada y que la gente todo el tiempo está jodiendo de que no debo de estar, que ella está obligada, que ella está atada porque le creyeron en su rose, ella menciona que trae cadenas y la gente le creyó eso. ¿Por qué? Claro que Kimberly tuvo que hablar, molesta, claro que le molestó, nos molestó porque fue feo apoyar a una persona, ayudarla a crecer y que después nos apuñale la espalda. Eso es feo. Se siente gacho, se siente, decepciona demasiado, ustedes no tienen ni idea, entonces claro, con coraje uno a lo mejor se accedió un poquito con lo que dijo, sí, normal, pero ¿qué quieren? ¿A poco ustedes nunca se han enojado y han dicho algo de lo cual se arrepienten después? Normal, eso pasa, solo que nosotros como somos figuras públicas piensan que tenemos que ser perfectos cuando no, somos comunes y corrientes como todos, no somos perfectos, no estamos súper asesorados, no somos psicólogos, nos equivocamos, es normal. Precisamente por ese gran coraje yo cometí un error, bueno, cometí muchos errores, pero por el que más me han crucificado, por el que más me han criticado es por este tuit que puse, que sí, sé que me equivoqué, sé que es algo que no se debe de hacer y las veces que he pedido perdón por ese error han sido reales, porque no me gustaría que le hicieran eso tampoco a Kim, a mi hija, a nadie de verdad, o sea, han sido reales mis disculpas, pero me sorprende la doble moral de las personas porque acaso están ciegos, no se dieron cuenta que ella también me amenazó a mí, ambos nos amenazamos, ambos dijimos que teníamos cosas íntimas, incluso ella lo hizo en video, yo lo hice en un tuit, no puse ni su nombre, ella sí menciona mi nombre, de ella no ha salido nada, ella misma ha dicho últimamente que su pack nunca existió, que ella tenía unas fotos entrando al motel, creo, pero que ella nunca tuvo un pack como tal, entonces, vónganse a pensar, ¿por qué tanto drama con ese tuit de parte de ella si ella ya sabía que no existía su pack? ¿Por qué se tuvo que grabar llorando y victimizándose tanto si ella ya sabía que no existía su pack? Es más que obvio, amigos, ella se victimizó tanto por ese tuit porque lo vio como el perfecto punto débil mío, porque lo vio como el error más grande que cometí en esa polémica y sé que fue el más grande, sé que se aprovechó de que desgraciadamente la mayoría se inclina por la mujer, en una pelea yo estoy en desventaja, yo sé que yo peleando con ella yo estoy en desventaja porque soy el hombre y no me lo voy a negar porque yo he visto como gente sube videos de una mujer pegándole a un hombre enojada y se ríen, justifican a lo mejor hizo esto a lo mejor hizo lo otro pero si eso cambia si eso es al revés no hay justificación. De verdad son problemas de desigualdad que desgraciadamente siguen existiendo y ojalá algún día terminen porque por esos temas de desigualdad a mí me han atacado a más no poder y si quieren seguir haciéndolo adelante pero por favor dejen fuera a Kimberly que ella misma Kenia reconoció que Kimberly no se metió en problemas nunca la trató mal al contrario Kimberly la apoyó demasiado la aconsejaba eran amigas de verdad yo sí vi amistad en ella yo sí las veía jugando platicando entonces ¿por qué burlarse así? ¿por qué ser tan malagradecida? de verdad ¿por qué? no les pido que me dejen de criticar por ese tweet está bien estuvo mal lo reconozco espero nomás que entiendan un poco y se pongan en mi lugar o sea traten de tener un poco de empatía ante mí y se den cuenta que me estaba defendiendo ante ataques que me estaban haciendo un tweet que lo borré lo borré de una me equivoqué fui muy impulsivo porque así soy soy muy impulsivo lo reconozco pero quiero que les quede claro que fue una mentira que sufrió tanto por sus redes sociales ella ya sabía a lo mejor sí le dolió un poco no lo dudo o sea de verdad no dudo que si haya sido un golpe fuerte es un cambio radical pero siento que lo exageró y le sacó todo el provecho posible porque igual después de nuestro problema salió beneficiada mucho más que cuando la conocimos mucho más que cuando comenzamos a trabajar con ella salió beneficiada aquí la persona que salió beneficiada por este problema fue ella porque ustedes no la conocieron cuando llegó con nosotros a lo mejor la gente que la conoció antes de trabajar con nosotros saben perfectamente que el cambio radical que hicimos en su carrera fue de 0 a 100 o sea de verdad fue muy notorio ni siquiera tuvieron que pasar años fue cuestión de meses para que saliera el cobre si ustedes ven los videos de ella antes de conocernos se dan cuenta que hasta tenía otra imagen tenía gustos diferentes y cuando pasó este problema siento que aprovechó todos esos ojos que estaban ante ella y se renovó cambió de imagen empezó a hacer secesiones y bien por ella que bueno que su gusto cambió tan radicalmente pero no me van a decir a mí que yo le controlaba su vestimenta o su look antes de conocerla porque muéstrenme un video antes de conocerla que se vea como Kenia actualmente está bien todos evolucionamos todos cambiamos todos mejoramos tenemos nuevas modas porque así es esto si puedo creer que una persona cambia de gustos sigue nuevas modas normal pero porque justamente cuando hubo ese problema no sé ustedes pero yo al menos lo veo de una manera que a lo mejor la mayoría no lo ve y está bien yo siempre me he metido en problemas por decir lo que pienso por decir lo que realmente siento pero todos los que dicen que yo me meto en problemas con todo el mundo dense cuenta que casi todas las personas con las que me he metido en problemas son personas ventajosas yo sé perfectamente que a muchos les caigo mal mi forma de ser incomoda lo sé porque las verdades incomodan porque ustedes están acostumbrados a ver influencers que todo bien que ah sí no amor y paz ah yo todo bien por debajo mandan a otros a tirarle a alguien por debajo hacen sus cosas yo no yo salgo doy la cara si me va bien bien si me va mal ni modo si este video para mí es algo negativo ni modo me estoy expresando estoy sacando lo que siento que tú no pienses igual que yo no quiere decir que yo no pueda expresarme ok yo ni siquiera la estoy humillando como lo hacen con Kim yo ni siquiera estoy acosándola yo estoy diciendo cosas que ustedes ya saben no sé si para ustedes es casualidad pero para mí no que Kenia se haya hecho amiga de nuestros haters el zorrito del mao rg1 y después de que surgiera esa amistad ya el mao rg1 nos tirara más constantemente para mí no es casualidad que personas que trabajaron conmigo en algún momento cuando trabajan con ella usen la misma estrategia me tiren intenten colgarse de mí como el compositor de se motiva amigos de verdad yo no me creo esos cuentos yo no creo que por su lado todo esté bien amor y paz y que esté rodeada de puras personas buenas nuevos proyectos amigos yo la verdad lo que creo es que si ella estuviera realmente rodeada de puras personas buenas no tuviera que hablarle al zorro o sea yo sé que para muchas personas yo soy una mierda de persona pero si yo soy una mierda de persona el zorro que es a mi lado el zorro es por mucho una peor persona que yo por mucho no me voy a halagar si ustedes quieren ver las cosas buenas de mí adelante si no las quieren ver también no pasa nada muchos dicen que soy pura polémica cuando ni siquiera canal de vlogs tengo ya hace más de un año que dejé de hacer videos solamente estoy haciendo música y tiktoks que acabo de abrir mi cuenta hace poco y gracias a dios me han apoyado muchas personas muchas personas que dicen que solo necesito polémicas díganme que polémica tengo en mi tiktok gracias a dios somos más de 20 millones y no se ha ocupado ni una polémica si las personas están tan firmes si dicen que uno obtiene seguidores por medio de polémicas porque el zorrito youtubero no tiene más números que nosotros si él realmente se enfoca 100% en polémica no tiene tanta audiencia como nosotros si según ustedes por la polémica uno es visto cuando tenemos videos de 24 horas siendo papás que es algo súper normal todos tienen hijos bueno no todos pero la mayoría tiene hijos y no a todos les importa ver cómo son papás ciertas personas y si reconozco que me he metido en muchas polémicas pero tampoco digan que solamente hacemos polémicas porque tenemos años creando contenido en internet y si ustedes comparan la cantidad de videos que no tienen nada que ver con polémica es muy grande la diferencia o sea no sé tenemos 500 videos sin polémica y unos 4 o 5 polémicos no sé cuánto da no van a salir con que no son 7 son 8 te equivocaste o sea no pero no se compara pues no se compara y también es que si ustedes están acostumbrados a ver gente que les molesta algo y nada más por debajo del agua hacen las cosas no están acostumbrados a ver a alguien que da frente y se expresa que quieren que todo me agrade que nada me moleste claro que hay cosas que me molestan y en ocasiones ahora que no tengo canal de vlogs en twitter en instagram hago declaraciones de mis molestias y no gano dinero por eso quiero que sepan que no gano dinero por eso nadie gana tuiteando a menos que sea una campaña que te está pagando directamente y si yo estoy haciendo este video polémico es porque estoy harto de que las personas creen que solo nosotros nos equivocamos cuando el problema fue de ambos ni siquiera estoy diciendo que no nos equivocamos fue de ambos de kenia y de mi la diferencia es que nosotros si lo dejamos en el pasado y ellos siguen reviviendo cada que pueden nuestro problema si kimberly hace algo y defiende a una mujer le recuerdan ahí no y no te acuerdas cuando no defendiste tal y tal y tal y es porque no dicen no te acuerdas cuando te ofendió una persona una amiga y tu te defendiste tu también te molestaste y hablaste porque no dicen eso quiero que les quede bien en claro que yo no tengo necesidad de hacer más polémicas como muchos lo dicen yo les aseguro que si kenia habla con su mejor amigo y le dice que ya pare con todo esto nosotros no vamos a volver a mencionar a kenia en la vida nosotros estamos súper enfocados en nuestros proyectos en nuestra familia no necesitamos colgarnos de ella ni poner su nombre en una canción de nosotros para eso mejor pongo a bad bunny o alguien más kimberly no necesita hacer nada en contra de kenia porque kimberly está súper bien ella es sana ella es una mujer buena ella es súper exitosa aunque no lo quieran reconocer si sus éxitos no se los reconocen ustedes no importa nosotros sabemos que son éxitos ella ha hecho cosas muy grandes sin necesidad de usar tácticas bajas ella no ha necesitado de eso nunca mucha gente dice que kimberly está pagando un karma justificando todas las humillaciones que le hace pero quiero que sepan que el karma no son ustedes el karma no son los haters el karma es dios y él decide cuándo castigar y cuándo no si ustedes quitan a todos esos haters díganme qué karma está pagando kim ha tenido tanto éxito siendo la número uno de habla hispana en tiktok siendo número uno en muchas cosas ha tenido tanta audiencia qué karma está pagando si kimberly tiene mucho apoyo de verdad pero ustedes notan mal las humillaciones porque kimberly no se pone a mandar a nadie a humillar al equipo contrario no lo hace gracias a dios nos va bien tenemos una familia que es una gran bendición para nosotros seguimos juntos a pesar de tantas piedras en el camino hemos aprendido de nuestros errores demasiado sí no voy a negar que tenemos mucho hate pero tenemos más personas que nos quieren y si tenemos tanto hate es por el error que cometimos que yo siento que fue el primer error y el más grande que tuvimos ese error fue abrir las puertas de nuestra casa a una persona que no le conocíamos sus verdaderas intenciones ese fue nuestro más grande error si ustedes lo quieren ver así bien si no no pasa nada pero ya lo que pasó pasó ¿por qué no le damos la vuelta a la página? hay que ser más maduros hay que ya olvidar esos temas ojalá que con este video Kenya no intente victimizarse más y salir con más cosas en lugar de aceptar que estoy diciendo simplemente la verdad no la estoy ofendiendo estoy diciendo la verdad no le estoy sacando videos que no han salido todo lo que estoy mostrando son cosas que me aparecen en TikTok pruebas que ya existen si ella se acerca a mí estoy dispuesto a buscarle la solución a esto sigo firme yo le puedo decir cuando vamos a sacar música a ella por privado no pasa nada no tengo problema yo no la quiero afectar de verdad me encantaría que cada quien hiciera sus cosas por su lado sin tener que colgarse de nosotros sin tener que seguir alimentando ese problema ya tuvo un beneficio por nosotros que lo acepte reconozcan ustedes también ya tuvo beneficios ya que le de por su lado ¿por qué siguen y siguen? ¿por qué tiene que ser aliada de esa persona? para que sigan atacándonos ¿por qué? espero sinceramente que muchas personas recapaciten con este video pero también soy consciente que puede que no pase y que me juegue en contra que me salga el tiro por la culata estoy consciente de eso porque un problema puede generar más problemas lo sé perfectamente pero les juro por lo que más quiero estoy diciendo la verdad y aunque parezca loco yo me sometería a cualquier prueba de polígrafo de esas pruebas de detector de mentiras que hacen gente experta en eso siempre y cuando Kenya me acompaña y nos hagan preguntas a los dos para que ustedes se den cuenta quién miente y quién no yo estoy y lo digo públicamente porque me animo no tengo pelos en la lengua me animo yo he fallado y lo reconozco y las cosas en las que he fallado ya las he aceptado públicamente así que ya no hay nada yo estoy curado de espanto no importa y gente si no me quieren creer a mí están en su derecho finalmente yo sé que van a creer lo que ustedes quieren y van a justificar cualquier cosa con tal de seguir creyendo lo que ustedes quieren pero por favor saquen a Kim de este problema porque ella es una madre enfocada en su trabajo en su familia en otras cosas ella no está haciéndole daño a nadie ella pudiera también pagarle así como lo hace Kenya a un hater o ser amigo de algún hater de Kenya para darle en la torre pero no no hay tiempo para eso es más ni siquiera a Kimberly le gusta colaborar mucho con nuevas personas porque tiene miedo está así como asustada es como que ya no confiamos en cualquier persona ¿cómo vamos a confiar si a una persona a la cual le ayudamos demasiado nos traicionó de esa manera nos apuñaló tanto la espalda ¿cómo vamos a confiar? por eso no nos ven a nosotros tanto colaborar con muchas personas y créanlo nos escriben muchas personas muchos quieren colaborar con nosotros y nosotros somos los que no aceptamos tantas si aceptamos ciertas colaboraciones pero no tantas como deberíamos quizá saben ahora que lo pienso me doy cuenta que el Rose de Kenya le queda perfectamente a ella ¿por qué? porque ella menciona que nuestra relación bueno aquí se van a entender que nuestra relación pues no era buena y miren como quedó ella con su ex que nuestros amigos pues no eran nuestros amigos realmente y lo mencionó en un video y miren su team según ella no es de las que aprende es de las que enseña y miren como salió con su proyecto musical se adelantó porque ella ya sabía que íbamos a salir con el proyecto musical de Kimberly internamente ya todos los del team sabían ya salió de nuestra empresa y se adelantó se aprendió se quejó y me expuso por el chipeo fake que hicimos entre Francisco y ella y ella que hizo con su hermana y el novio de su hermana lo mismo se aprendió solo falta reconocerlo pero bueno gente ya se pusieron mucho del lado de Kenya por mucho tiempo le han creído porque ahora no le piden que le diga a su ahorrito youtubero que deje de humillar a Kimberly ni siquiera estoy hablando por mí y que a mí si quieren seguirme atacando está bien a lo mejor lo merezco me he fallado todo bien pero por qué una persona inocente por qué seguir dándole en la torre a una mujer que lo único que hizo fue defenderse después de un Rose súper humillante por qué Kimberly para mí es una mujer fuerte porque a pesar de que el zorro y mucha gente y Kenya la siguen atacando ella sigue de pie y si varias veces la he visto tambalear internamente varias veces ha colapsado llorando sea desesperado porque es algo que no para pónganse en el lugar de Kim ahorita imagínense cómo es no sé trabajar hacer cualquier cosa y que se burlen de ti trabajar nunca olviden cuando trabajó con Sally Beauty una marca que ella siempre quiso trabajar y que hizo el zorro y su gente mandar a que le tiraran hate a esa marca a que recomendaran mejor a Kenya para que trabajaran con ella lo mismo con Pons sabotearle el trabajo imagínense a Kim toda ilusionada por esa colaboración y llegan a quererle sabotear el trabajo obviamente se siente feo cómo creen que se sintió cuando estaba embarazada y hacían esos dibujos esas burlas de ella por sus cambios cómo creen que sintió todas esas malas vibras que le dejaban a nuestra hija para que naciera muerta para que le pasara de lo peor cómo creen que ella sintió eso además después de su segundo embarazo Kimberly decide operarse por gusto propio y qué pasa se burlan de ella que tiene la cara horrible que el cuerpo le quedó horrible imagínense cómo se siente que mientras el zorro se reía Kimberly lloraba cómo creen que yo no voy a salir a dar la cara por ella cómo creen que yo al ver todas esas humillaciones y esas cosas que le inventan a ella no voy a salir a defenderla cómo creen que no voy a defender a una mujer que estuvo conmigo cuando era mesero cuando iba comenzando que confió en mí todo el tiempo que me ha amado demasiado y me ha dado hijos hermosos unas bendiciones tan grandes en mi vida cómo creen que no me voy a molestar por el daño que le hacen claro que voy a salir y voy a dar la cara por ella y quiero pedir públicamente que la apoyen no quiero verla otra vez caer como algún día la vi caer por todas esas humillaciones yo la vi caer en depresión yo la he visto llorar mucho no lo tiene que mostrar como otras personas para que le crean no tiene que victimizarse públicamente todo el tiempo lo ha hecho un par de veces pero tampoco es como que les ha mostrado lo más feo que ella ha vivido yo sí lo he visto a mí se me hace súper injusto que Kenia una persona que fue muy apoyada por nosotros ahora sea aliada del acosador más grande que tiene Kimberly en internet eso es fatal los que aprueban eso están mal de la cabeza afortunadamente no soy el único que se ha dado cuenta no soy el único que piensa así últimamente he visto muchas opiniones en TikTok de gente que piensa similar a mí imagínense para mí cómo es ver que esas personas piensan similar a mí y ni siquiera vivieron el problema como yo lo viví internamente yo lo viví real yo lo que estoy diciendo es real pero bueno en fin yo lo que quiero es que dejen a Kim en paz que dejen de contagiarla de malas energías de malas vibras porque al final de cuentas la contagia también a los niños o sea como que ella a veces se pone triste y pues es horrible de verdad es horrible si a mí me quieren seguir tirando venga está bien lo acepto lo voy a aguantar lo voy a soportar pero Kimberly no se merece todo el hate que le tiran más bien nadie merece ese tipo de humillaciones espero realmente llegar a un acuerdo con Kenia y que Kenia que es la única que puede parar al zorro lo pare ojalá no salgan con que ya no van a ser amigos para que el zorro pueda seguir haciendo las cosas por su lado y ella pues lavarse las manos no ya no soy su amigo no tengo nada que ver con lo que haga porque no se la vamos a creer los conozco son capaces de fingir una enemistad con tal de que ella salga libre del problema pero si no le dejó de hablar cuando se burló de su mamá no creo que lo haga con nosotros de verdad la conozco y sé que inventaría cualquier cosa con tal de que le crean les juro que cuando estábamos peleando en nuestro departamento por lo del contrato ella dijo que era capaz de aventarse el balcón del departamento de Kimberly con tal de que nos vaya mal a nosotros con tal de que la gente nos culpe a nosotros eso es de verdad es una locura yo sé que no a lo mejor no me lo van a creer pero es algo que pasó los que no me quieran creer está bien sigan engañados solo espero que al menos si el zorro sigue tirando se den cuenta de dónde vienen esas críticas de dónde vienen esas humillaciones quiero que sepan que vienen de parte de ella y si ella no quisiera que eso pasara ya no pasara también sé que quizá haciendo este video no estoy haciendo lo correcto a lo mejor también me estoy equivocando pero es que han pasado años y años y cómo no quieren que yo salga a defender a mi familia la verdad aunque muchos lo quieran impedir yo siempre daré la cara por mi familia y seguiré defendiendo a Kimberly a capa y espada porque sé que es una mujer que no merece lo que le hace pero bueno creo que es todo lo que tenía que decir por el momento espero no tener que seguir dando declaraciones espero que las cosas se arreglen y solo quiero que recuerden el lobo siempre será el malo si solamente escuchen la versión de la caperucita bueno gracias a todos por escuchar si me van a odiar por decir la verdad adelante chao 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 Gracias por ver el video.